Él debe pedirle perdón al pueblo, pero si como consecuencia de eso, él considera que para unir a este pueblo, los que teníamos que aplicar la ley, tenemos que también pedirle perdón, pero tenemos que hacerlo juntos, porque él tiene que pedirle perdón al pueblo, sincerarse con el pueblo, porque él fue quien llevó al pueblo a la crisis, a las Fuerzas Armadas, y en mi caso, que era el jefe de las Fuerzas Armadas, lo único que me tocó fue poner orden en Honduras. El responsable de tener más hundido al país de lo que se encontraba antes del 2009 es él. ¿Por qué es él? Porque él fue quien creó esa crisis. Si él hubiese gobernado como los demás presidentes, que lo hicieron dentro del marco de la ley, que no buscaron romper en su último año la ley para quedarse en el poder, el país no hubiese sufrido lo que sufrió.